Las bombas de Palenque anunciaron a las 10 de la mañana el día grande de las fiestas de Aponte. Desde muy temprano las calles estuvieron animadas por las bandas de música, las charangas y los gaiteiros. A las 12 del mediodía los fieles sacaron en procesión la imagen del apóstol Santiago desde la iglesia de las Caldas. Durante el recorrido el apóstol estuvo acompañado como extradición por una banda de música, junto a miembros de la corporación municipal con el alcalde Francisco Rodríguez a la cabeza. Después se celebró la misa que siguieron cientos de fieles que querían homenajear al apóstol y la habitual recepción en la Sociedad Artística La Troya.